Pedro Hernández, presidente de Alianza, Edwin Abarca Ventura, gerente de Seguridad de Alianza, Soyla Córdoba, gerente financiera de Alianza, Reinaldo Abelar Contreras, gerente general de escenarios deportivos de El Salvador, Edesa, y Samuel García Montano, quien era el encargado de las llaves del estadio, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República por la tragedia del pasado sábado 20 de mayo en el Estadio Cuscatlán. De acuerdo con el Ministerio Público, ellos son acusados por homicidio culposo, lesiones culposas y estragos públicos. Durante el encuentro de Alianza y FAS del sábado pasado, fallecieron 12 aficionados y al menos 100 resultaron heridos tras una estampida en el sector de Sol General. La Fiscalía General de la República informó que las puertas habilitadas no eran suficientes para el número de aficionados y además no fueron abiertas con suficiente anticipación para un ingreso ordenado y seguro. También sostuvieron que los arrestados son responsables directos de la sobreventa de boletos, el cual es uno de los elementos claves de la tragedia, según informó el pasado lunes el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.